Ha aumentado el 10, 20% en el último tiempo todo, sí. ¿Y cuánto más o menos? ¿En unos días, una semana o después de la solución? Esto, sí, cambia toda la semana, digamos. Toda la semana aumenta un poquito más, sí. Contame el hábito de compra. La gente, ¿qué dice al momento de venir a comprar? Que un día viene con un precio, otro día viene con otro precio. Y la verdad que la gente se viene quejando mucho por el tema de los aumentos, obviamente. Pero va desde hace bastante igual esto. La última semana se venían quejando de igual manera, obviamente por los precios, pero se siguen llevando la misma cantidad de mercadería. Ponele que si antes gastaban 5 lucas en un pedido, ahora ponele 8 lucas. Y la gente lo toma normal. ¿El cambio de hábito de compra no ha cambiado? O sea, ¿la gente por ahí envía llevar un kilo, lleva por el día para hacerse la ensalada o algo parecido? No, por lo que estamos viendo, se siguen llevando lo que necesitan. No, tipo, si se llevan un kilo de tomate, ahora no se llevan tres tomates. No, se siguen llevando lo mismo. Bien, ¿qué fue lo que más aumentó? La palta, la papa también ha aumentado, el morrón, el morrón ha pegado una subida y no bajó nunca. Contame, ¿cuánto sale el morrón hoy? Y hoy está 5.000 pesos el kilo del morrón rojo y 3.000 el verde. O sea, es una locura, pero bueno. La gente igual aprovecha más el sábado. El sábado hay cuenta de NEI, aprovecha el 40% de... Busca las promociones. Exacto. Me decías, bueno, el morrón rojo, bueno, ni hablar. El kilo de papa, a ver. 1.000 pesos está la blanca. La negra no tenemos por el momento, pero debe estar 800, 900 pesos igual. También depende mucho del mercado, por eso cambian todas las semanas los precios. ¿Tomate? El tomate está... no, hoy lo tenemos fuerte. Si vienen a buscarlo, está 2 kilos 1.200. ¿2 kilos 1.200? Sí, exacto. ¿Banana? Uh, no, las bananas. ¿Banana? Tuvo un fuerte... Banana, sí, la de Ecuador ha subido 2.500 y la de Brasil 1.500.